¿Cuál es el premio al esfuerzo? Es que cuando uno juega en este equipo, el más grande de Chile, siempre tiene la presión de ganar, los nervios siempre están, porque gran parte del país espera lo mejor de nosotros. Era un partido difícil, un partido donde se tenía que ganar sí o sí, no podíamos empatar ni perder, era ganar y se logró una cancha difícil, una cancha con equipo que hace mucho tiempo colocado no le ganaba y se logró, importante. Llegamos con un ánimo distinto, ganando siempre ante un clásico importante y qué mejor ante un equipo donde nos hace 8 o 9 partidos no le podíamos ganar, así que contento por eso. Creo que colocó, lo mostró el jerarquía durante los 90 minutos, en la hora de defender todos defendimos, en la hora de atacar creo que fuimos contundentes, en la hora de tener el calma también fuimos, así que creo que se demuestra un poco la jerarquía que tiene cada jugador que viste esta camiseta. Es un partido muy difícil, muy complicado, creo que fuimos vencedores, ganadores de, ante la Odeconce, que nos tenía ya tomado la mano, como se dice, pero creo que es un esfuerzo de mis compañeros y la actitud que pusimos hoy, creo que es valorable para poder llegar al triunfo. Tuvimos muchas oportunidades de gol, gracias a Dios pudimos concretar una que nos da la victoria y poder salir de una racha muy negativa contra este rival que es una vía complicado, así que ya prepararnos bien, hay una para ahora y antes del 19 que es el clásico, así que nos vamos a empezar a trabajar la semana y tratar de llegar súper bien a lo que es contra el archirrival. Sí, la gente se lo merece, viene de tal dejo a vernos a nosotros jugar y darnos alegría el día de hoy, creo que es lo menos que podemos hacer. Sí, sin duda que fue un partido antes de un clásico, jugar con este equipo que siempre fue para nosotros muy dificultoso y haberlo ganado acá en sus casas. Yo creo que para nosotros es un envión anímico importante después del último empate que tuvimos en casa, así que ahora enfrentar el clásico, por lo menos hasta ahora con la misma diferencia que veníamos y para ponerlo a tiro. Quizás el planteamiento, la forma de pararnos en la cancha, no exponiarnos tanto, quizás igualmente después tuvimos muchas más situaciones nosotros, ellos creo que tuvieron una en el primer tiempo y nada más. O sea que estábamos bien parados y producto de eso es que tanto el medio como la defensa, incluso la delantera, trabajó muy bien para mantener el cero en el arco. Fue un partido especial donde se tenía que trabajar de principio a fin, muy cerrado, la Udeconce siempre nos hace partidos complicados, muy cerrados como te digo, pero el equipo leyó perfectamente lo que se tenía que hacer, fue muy importante el plantel, la gente que entró desde la banca, fueron importantísimos para sacar el partido delante, ganarlo. Cuando tuvimos que ir a proponer más fueron, buscaron y después trabajar hasta el final ahí luchando y lo importante que se ganó, que tenemos tres puntos conseguidos con un partido especial, porque no habíamos podido ganar la Udeconce y contentos porque eran tres puntos súper necesarios y ahora tenemos tiempo de más estas dos semanas para poder recuperar el plantel y trabajar bien ese partido y ganarlo también. ¡Gracias!